El país entero en este momento tuvo o no tuvo una hija Evo Morales, se conocerá la verdad, este es un tema político que se está aprovechando la coyuntura o de verdad es un tema de justicia. Señoras y señores, muy buenas noches, hoy hablaremos de esto. Se cerró el caso en el año 2020, no se cerró el caso, esta noche también en instantes nada más estará con nosotros el ministro César Siles para saber cómo seguirá este caso, si se puede reabrir, si no se puede reabrir. Pero antes, Evo Morales dio una conferencia a don Nelson Cox. ¿Cómo está? ¿Ha sido viceministro? Bienvenido a No Mentirás. Muy buenas noches, Jimena, un privilegio estar en su programa. Don Nelson Cox, ¿cuántos años que usted conoce a Evo Morales? Desde el... Siempre ha trabajado con él, ¿cómo ingresa al MAS? No puedo creer que un abogado, un hombre que ha sido viceministro, me pida la lista de preguntas. No puede ser. Tenemos un consejo importante. Queridos amigos, estamos llegando al final de No Mentirás. Gracias por haber estado con nosotros. Como todas las noches, quiero invitarlos a pasar por Casa Roxana. El vestuario que utilizo en No Mentirás es de Casa Roxana. Y mi arreglo personal se lo agradezco a Alta Peluquería Osono. Feliz descanso y feliz fin de semana.